Buenas tardes amigos, hacemos una pausa en nuestra programación habitual para llevarles información de último minuto que se está desarrollando en este momento y es que hace breves minutos fue introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud por parte del partido Podemos de hacer un antejuicio de mérito, estudiar la posibilidad de un antejuicio de mérito contra el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. Vamos a escuchar esta información que la dio hace breves minutos el vicepresidente del partido de Podemos, Gerson Pérez. Tenemos cualidad para asumir responsabilidad respecto al presunto fraude impulsado por estos ciudadanos desde Amazonas. Es importante recalcar que aún cuando la responsabilidad jurídica es individual no es distinto que la ciudadana que está siendo investigada y procesada por delitos electorales, por asociación para delinquir y otros elementos tipificados en el Código Penal y en el ordenamiento jurídico venezolano es empleada del ciudadano Guarulla. Pero además es Guarulla el autor intelectual de una serie de acciones desestabilizadoras, no solo en Amazonas sino en otros estados del país y financiamiento para tratar de torpedear el buen curso del proceso comicial. Pero además también desarrollando actos ilícitos que evidentemente transformaron la acción electoral. En consecuencia nos estamos sumando, pero además cabe dentro de este espacio el antejuicio de mérito en vista de que es un gobernador en ejercicio de sus funciones. Y en mi carácter de diputado por el Estado de Aragua también estamos estudiando con un concurso de abogados, con un grupo de abogados, una serie de acciones reivindicativas para los votantes del Distrito Capital. Presentaremos en los próximos días pruebas fehacientes que indican la manipulación por parte del ciudadano Ramos Alud en los comisiones parlamentarios donde, digamos, transformaron algunos resultados, bien sea en Catia, el circuito 2, 23 de enero Sucre y también en otras zonas del Distrito Capital. No descartamos la solicitud de repetir las elecciones en el Distrito Capital. No estamos en ningún momento desconociendo la voluntad popular, por el contrario, estamos ejerciendo nuestro derecho ciudadano, nuestro derecho constitucional a la transparencia y al buen ejercicio democrático. De manera que decimos al pueblo venezolano que quienes actuaron con saña, quienes actuaron con manipulación, quienes cabalgaron sobre la mentira para tratar de asumir unos cargos parlamentarios, están de espaldas al país. No solo dentro de este espacio, sino también actuando en desacato al digno Tribunal Supremo de Justicia. Desde aquí queremos expresar toda nuestra solidaridad a las instituciones, dignas instituciones venezolanas, toda nuestra solidaridad al gobierno nacional y queremos decir también a los sectores de oposición que nosotros somos una organización política del gran polo patriótico. No vayan a salir mañana diciendo que el gobierno los está persiguiendo, que es una obra del gobierno, es una obra de una organización política autónoma como es el partido Podemos, donde participamos activamente y en nuestro carácter de autoridades legítimas de este partido. Me acompaña la concejal Cris Soto por el municipio de Girardot, la diputada por el estado Anzuategui, María Cristina Abú. Hay un grupo de compañeros también entregando y consignando una serie de elementos probatorios en la Fiscalía General de la República, de manera que la mentira tiene patas cortas. Así que Liborio, Guarulla y Ramos Alud estarán enfrentando al pueblo venezolano con el legítimo derecho que tenemos como ciudadanos de ejercer nuestras acciones reivindicativas para seguir creyendo en este proceso hermoso que es el proceso democrático venezolano. Creemos en el Consejo Nacional Electoral, creemos en las instituciones, pero no podemos permitir que a través de chanchullos, mentiras, incluso pagando y manipulando a compatriotas venezolanos, pretendieron desviar y como en efecto lo hicieron el curso de unas elecciones transparentes. ¿En cuáles circuitos de Caracas estarían ustedes pensando impugnar estas elecciones y para cuándo van a ejercer estos recursos? Bueno, estamos terminando de recabar una serie de elementos probatorios. Nosotros estamos en la disposición de efectuar esa solicitud en todo el Distrito Capital. De eso no tenemos miedo y si la oposición se siente tan segura de verdaderamente tener los votos o tener el acompañamiento popular, bueno, que se midan nuevamente porque ya está viciado de unidad el ejercicio de esos cargos en el Distrito Capital. Y si esto se activara de esa manera, también dentro de ese amparo pudiéramos estar solicitando la sustitución en la presidencia del Parlamento del ciudadano Ramos Alú, porque si bien debe medirse nuevamente en el caso de que él sea el candidato de la oposición, nosotros estamos convencidos que ganaremos en buen alí las elecciones en el Distrito Capital. Porque están viciados de nulidad, porque tenemos elementos que han venido manipulando. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pagos, cancelación a una serie de grupos para tratar de golpear a compañeros en las mesas de votación. Tenemos incluso información y casos específicos de gente que fue secuestrada, miembros de mesa que fue secuestrado por grupos armados en la entrada antes de salir de su hogar. Fueron llevados a sitios inhóspitos para que no se presentaran. Y tienen incluso una evidencia de videos y fotografías donde involucran, en el caso del Distrito Capital, directamente a grupos de acción democrática. Ya han revivido, así como reviven o pretenden revivir la nefasta acción de los grupos adecos copellanos, están tratando de nuevamente revivir los cabilleros. De manera que el amedrentamiento, la acción paramilitar, la acción de desestabilización a nuestra economía, el tratar de comprar votos, el saboteo a la estructura eléctrica de nuestro país. Y los servicios son elementos suficientes, probatorios para, en el caso que nos compete el Distrito Capital, solicitar formalmente la... repetir los comisiones en el caso del Distrito Capital. Repito, específicamente en el caso de Amazonas, nosotros nos estamos sumando a la solicitud hecha por la compañera del Estado Amazonas. Pero también estamos colocando nuevos elementos de convicción, porque el problema es el jefe, no son los payasos, es el jefe del circo. Y no podemos equivocarnos, el jefe del circo, de esa gran manipulación, de ese fraude manifiesto y público y evidente ante el pueblo venezolano, es Liborio Guarulla y no su empleada. Su empleada es simplemente un instrumento. Bien, entonces eran declaraciones del diputado Gerson Pérez y también vicepresidente del partido de Podemos, representante de esta tolda, quien ha dicho dos cosas puntuales. Solicitan entonces que se estudie un antejuicio de mérito contra el gobernador del Estado Amazonas, Liborio Guarulla, y además dicen que están estudiando y están recabando pruebas para pedir que se investiguen y se impongan las elecciones en el Distrito Capital. Digamos que esto coincide además luego de que hoy se desincorporaran los tres diputados del Estado Amazonas. Pero valga destacar, amigos, lo que dice el artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia respecto a lo que es un antejuicio de mérito y a cómo se debe admitir. Y dice, reza sí, admitida la solicitud de antejuicio de mérito, la sala plena dentro de los 30 días continuos siguientes, convocará a una audiencia pública, iniciada la audiencia, él o la Fiscal General de la República, expondrá los argumentos de hecho y del derecho en que fundamente su solicitud. Seguidamente, el funcionario o la funcionaria y su defensor expondrán los alegatos correspondientes y contarán en conjunto con el mismo tiempo concedido al máximo representante del Ministerio Público. Entonces, esto es parte del procedimiento que se abriría ahora entonces de admitirse este posible antejuicio de mérito contra el gobernador del Estado Amazonas. Es una solicitud, un instrumento jurídico que pasa primero por solicitarse ante la Fiscal General de la República y quien a partir de allí entonces daría visto bueno o no, dependiendo si se considera que existen los argumentos necesarios para que se aplique. Hasta el momento entonces esta es la información que nosotros tenemos. Por supuesto, los invitamos a que se mantenga atento de la pantalla Vivo Play, como siempre llevándoles información oportuna y al minuto.